El día de hoy, suéltala mi querido Boruja Vámonos Recio, ahí está la rolita Hoy nada más Hasta el día de hoy, Benny Y su norteño banda, la quebramos O la dejamos, el teléfono para que tú opines 844-939-0919 Si la quebramos O la dejamos, tú opinas, tú nos dices Tú calificas, tú eres el importante Ahí está, ahí está, con eso tenemos burro No levanten ya la mano, yo ya sé Yo ya tengo entendido Así es, Lola Fierros, ¿cómo manda la gente su material? Por favor, al show del mandril La música la tienen que mandar en versión MP3 al correo electrónico El show del mandril arroba gmail.com Y que no se les olvide su nombre El número de teléfono y nombre de la canción Por favorcito, muchas gracias, así como lo hizo Benny Y su norteño banda, y bueno, vamos a comenzar Mi queridísimo filme imponderado, si quiero ni privada ¿La quebramos o la dejamos? La vamos a dejar Sí, de todo modo, ya Julián ya estuvo Este va a ser el nuevo, sí, ya estuvo Ya ni lo dejan entrar Julián 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 Julián, ¿qué nos ha visto los ojos a todos? Sí, no se entendió A estas horas, madre No, 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 no No, no, no No, no, no El botón no funciona Sí No, mamá La quebramos o la dejamos Yo la voy a quebrar Fíjate que es un cover que muchos de nosotros conocimos Con los de la sierra Pero la neta no La tuba esa electrónica como que no le va al muchacho Está medio desafinadón Hay que quebrarla Así es Bueno, vamos con Canija Canija te escuchamos ¿La quebramos o la dejamos? Ah, mira, Mandy Yo la mera neta la voy a quebrar Y a requebrar Sí, exactamente Gran éxito de Daray es de la sierra Pero muy, muy mala copia Yo creo que al Daray no le gustaría escucharla Y jamás va a ser buena idea producir A estas alturas de la vida en el 2018 Producir con algo, con unos tecladitos Eso no Bórralo Adiós Ok Vamos, Luis Garibay ¿La quebramos o la dejamos? La dejamos, Mandril Este ritmo también medio confundido Es el cafetón, ¿no? Se llama cafetón Porque te quita el sueño la música cuando la escuchas Entonces Puedes arrosar La quebramos o la dejamos La dejamos A mí sí me gustó Me suena como ese estilo por Oklahoma o Texas En otros lugares que se llama Ok, corral y anda la gente Hay lugares ahí Hay lugares ahí Que son, por ejemplo, los viernes Que se van a echar chela Que hay como a serrín en el piso Sí, sí Y bailan todos así en círculo Ese tipo de música La noche hasta atrás Como hay mucho árbol Lo del rosa Venus La quebramos o la dejamos La quebramos, Mandril Quiten este monstruo de música Me pareció un cover horrible Espeluznante Terrible Hay que quebrarlo ya Bueno, pues te agradecemos mucho tu opinión Vamos a irnos con nuestro público maravilloso Nuestros jueces Hola, la quebramos o la dejamos Eso que no Gracias a los nuevos valores Esa que valoran La quebramos o la dejamos La quebramos o la dejamos Mi queridísimo chachalas Vamos a irnos a la línea La quebramos o la dejamos Saludos Saludos La quebramos o la dejamos La quebramos La quebramos Vamos a otra línea telefónica La quebramos, Amos Bruja La quebramos o la dejamos Este va a tener el mismo futuro de la cariña Va a terminar Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial rápidamente Y vamos a regresar Oye, pues bueno Encontré la foto Encontré la foto de una menor de edad En el celular de mi hijo